Bienvenidos a A Última Hora con Antonio Sánchez y Oscar Navarro, donde damos la noticia tarde y A Última Hora. Que definitivamente empezamos el año bien cabrón y con Bad Bunny actual y siendo un cabrón. A ese mismo es, cogió el celular de una fanática y lo tiró al agua, aparentemente porque ella le pidió un selfie y no le dijo say cheese. Que no hemos ni empezado el año y ya tenemos una de las nominadas para el quitarle el celular a la World del 2023, uno de los premios más importantes y prestigiosos de aquí de A Última Hora. Así mismo es, de hecho yo soy amigo de esa muchacha, traté de llamarla el otro día pero no me contestó el celular. No, yo la conozco, es para... Una de las noticias que se nos quedó en el 2022 es que hubo un asesinato en el Festival de las Máscaras de Atillo. ¿De las Máscaras? Sí, en el Festival de las Máscaras de Atillo hubo un asesinato, entiendo que el sospechoso todavía no ha andado con él porque estaba enmascarado. Claro, porque es el Festival de las Máscaras. Eso es así, Toño. Wow, pero entiendo que tenemos visuales de los procesos fúnebres de esta persona ahí mismo en Atillo, ¿no? Así mismo es, tenemos los visuales, por favor producción. ¿Qué tú crees de eso, Toño? Fue transportado en una especie de buggy, pero bueno, ¿qué podemos esperar de un pueblo que tiene más vacas que personas? Que en otras noticias, luego de ver que el rapero Bad Bunny repartió regalos y le vino bien como movida publicitaria, el señor Anuel AA decidió hacer exactamente lo mismo pero en los caceríos de Puerto Rico junto al otro reggaetonero John Chimmy. Porque no hay nada que diga más espíritu navideño Oscar que John Chimmy. Eso es así, eso es así. En el planeta hay diversas culturas y hay gente que cree en Santa Claus, hay gente que cree en los Reyes Magos y está la gente de Sabana Bajo que cree en John Chimmy. Así mismo es. ¿Qué te trajo John Chimmy este año, Jandercito? Un calab. En Noticias Policiacas, este fin de semana de Reyes arrestaron alrededor de 86 conductores por estar bajo estado de embriaguez. Que parece que los guardias trabajaron mucho ese fin de semana de Reyes porque emitieron también 25 mil boletos de tránsito, incluyendo uno para el señor Eliezer Molina por estar hablando por teléfono, me imagino que con Nicolás Maduro. Oye, y en conference con Carmen Yulín, porque eso están planificando la revolución de Puerto Rico, me imagino. De seguro están tramando algo para la Sance. Exactamente, para ser como Cuba. Así que al caballero Miguel Romero que activa la seguridad. Así mismo es. Y que contrata a los Rivera Destino. Por favor. Extrañamos la Sance. Eliezer Molina no lo arrestaron, aunque yo creo que sí debieron hacerlo. Pero alguien que sí arrestaron fue a la pareja de la muchacha que recibieron con un Taser en Burger King los otros días. Bueno, ya tú sabes que tu vida está jodida cuando te conocen como la pareja de la tipa que le dieron un Taser en Burger King. Wow. Pobre hombre. Hablando de pobres hombres, otro arrestado fue Randy, del dueto Jowell y Randy. Que fue acusado de violencia doméstica este fin de semana por vez número 54. ¿54? Perdón, perdón. Fue acusado de violencia doméstica por ley 54. Ley 54. Oye, Oscar, que cuando salió de la cárcel, su reacción en las redes sociales parecía una película dirigida por Christopher Nolan. No sé si tenemos los visuales ahora aquí. Sí, tenemos los visuales. Producción, por favor. Por favor. Estamos bien, PR. No se asusten. No ha pasado nada aquí. Baby, no ha pasado nada. Está aquí quieto. Sígueme amando. Sígueme queriendo. Lo amo mucho. No se preocupen. Las personas discuten normal. ¿Qué tú crees de eso, Oscar? Bueno, hay cosas de pareja en las que yo no me meto. Yo una vez ayudé a la peca y mírame. Eso. Eso fue como un guante de boxeo. Yo lo que sí le recomiendo a esta pareja es tener unas buenas vacaciones. Las vacaciones en pareja son cosas que te ayudan y te reconstruyen como pareja. Una persona que no pudo tener vacaciones, Oscar, es el abogado de Rafael Pina, quien fue demandado junto con exactamente el resto de género del reggaeton. Eso es así. Tenemos los detalles aquí. Tenemos la lista entera de artistas. Empezando por el señor Dari Yankee, Don Omar, Wishy Yandel, Bad Bunny, Héctor y Tito, Horniman y Pantyman, Ñengo Flow, Nova Iori, Parruco, Carlos Arroyo, Los Rivera Destino. Carlos Arroyo, Los Rivera, Noticia Última Hora, Noticia Última Hora, Oscar. Me llega que aparentemente Bad Bunny tuiteó que sin cojones le tiene, que si le faltan el respeto, el celular suyo será lanzado al agua. Espérate, espérate. Porque a mí me está llegando información ahora de que Bad Bunny ha borrado ese tuit. Y que ha tuiteado uno nuevo que dice que él borra lo que le da la gana y que sin cojones le tiene. Parece que un par de cojones le tuvo, Oscar, porque lo borró. Así que algunos cojones tuvo. Hablando de no saber si tiene cojones o no, en el Reino Unido es anunciado el primer sacerdote no binario. Anda. ¿Cómo tú le dirías a eso, Oscar? Madra, padre, padra. Yo entiendo que el término correcto es pedófile. Hablando de pedófilo, Oscar, Gloria Trevi y Sergio Andrade. Los Epstein latinos. Asimismo es, fueron acusados nuevamente de trata de niños. Oye, que tengo entendido que como atraía a las niñas, era diciéndole que trajeran el pelo suelto. Clásica estrategia atrevida. Atrevida. ¿Qué? Hablando de Netflix, el actor de Stranger Things, Noah Schnapp, ha revelado que es gay. O sea, como el personaje de él en la serie. Entiendo que el personaje era gay. O sea, que no estaba actuando en la serie. En otras noticias, el actor de Stranger Things revela que no es actor. Hablando de cosas rellenas, el puente de Naranjito. ¿Viste lo del puente de Naranjito? Oye, sí, Toño, lo vi, que básicamente nos dijeron que han rellenado ese puente de cartón y cosas que no deben y que está mal construido y que posiblemente es hasta un peligro. Ay, Oscar, pero déjame decirte que ese puente quedó bello, quedó hermoso, de verdad, de los puentes más lindos que yo he visto que hay en Puerto Rico. Es lo mejor que tiene Naranjito. Está bello. Lo mejor que tiene Naranjito, definitivamente, de ese puente. Está hermoso. Felicito a quien lo haya diseñado. Y continuando la saga, de Shakira, la artista colombiana, ha contratado los servicios del terapeuta argentino Visa Rap. Así mismo es, Oscar, como parte del Visa Rap Psychological Session, que ya había sido inaugurado con el señor residente. Eso es así, esta nueva sesión es básicamente una indirecta de Facebook producida por Visa Rap. Dale, Visa, sí, mi terapista. En otras noticias, la nueva influencer, Licha, la caga en exactamente todo o car menos en su papel de baño. Eso es así, tenemos los visuales, ¿verdad, producción? Salió, salió, limpiecito el papel. Yo me rehuso a creer que eso es verdad. Aunque sea algo de Blackface, le tuvo que haber salido. La cuestión es, señores, que si usted no conoce quién es Licha, considérese una persona triunfadora en esta vida. En otras noticias, ha nacido un nuevo challenge. El Tatúate la Palma Challenge. Como pueden ver en esta foto, los estadistas del país se están tatuando el logo del Partido Nuevo Progresista en lugares visibles, Oscar. Wow, qué buen challenge, mano. Le exhortamos a nuestro público estadista de última hora que si usted va a compartir alguna foto, participar de este challenge, nos taggea en los comments. Por favor, y de hecho le exhorto a todos esos políticos del Partido PNP que se tatúen el logo de la palma en la frente, o les puedo dar otra opción. Pueden hacer como yo y tatuarse a Carlos Romero Barceló en la nalga. ¡Guau! ¿Tú tienes a Carlos Romero? ¡Claro! ¿Esa es mi tatuaje favorito? ¿Quieres verlo? ¡Por favor! ¡Ay, bendito! ¡Ey, a diablo! Oye, muy buen tatuaje. Gracias, gracias. ¿Fue Juan Salgado? ¡Oh! De excelente actitud. Gracias, Juan. Esto ha sido A Última Hora con Antonio Sánchez. Y Oscar Navarro. Donde damos la noticia tarde y A Última Hora. En noticias policiacas se arrestan alrededor de 86 conductores por estar conduciendo bajo estado... No, que estoy, conductores conduciendo. Eh, su conducto de la conducta, bajo la conducta de conducción... Conductiva. Conductiva.